No puse nada, mamón. Y todos los demás partners de Mixer que disfruten su plato de chorizo y ya me lo ando comiendo en otro lado, que era lo que yo hablaba de lo de Twitch. Este, y acá pues lo digo en un tono de, güey, qué pedo, no los están, porque no los pelan. O sea, bueno, tal vez si ayudó, tal vez perjudique o no sé qué. Según yo es como que ayudarlos, ya que esos güeyes no se quieren defender ni nada o, no sé, están felices con... No sé, güey. Algo, cabrón, que hagan algo. Al igual me puede valer verguer y digo, ah, pues a ver qué, qué chingas de su madre Mixer y mis amigos que están allá y todo eso, ¿no? Si esos güeyes lo ven bien, pues va, güey. Y ahora, Raza, antes de empezar el siguiente video, quería recordarles que ahora estoy streameando en Nonolive. Las pláticas las transmito aquí antes de empezar mi stream en Twitch. Los horarios son todos los días de 7 a 9 o de 8 a 10 de la noche, como quiera. Ahí anuncio en mi Twitter. Así que, racita, no se olviden ir para allá. Es muy fácil localizarme. Lo único que tienen que hacer es poner el ID 13, 13, 13 y me van a poder localizar. No se olviden de darle follow y, bueno, nos vemos al rato. ¡Bienvenidos al Martes de Pentejo! Digo, no le veo nada de malo. Si se les hizo mamón, no pienso pedir una disculpa porque no es mamón. Es algo que está pasando. Así que, pues, bueno, que le molestó, pues le molestó, güey. Pero no me tengo que disculpar igual por cualquier cosa que diga. Que unos güeyes no les caiga, carnal. Bueno, pues es mi res, es mi opinión. Y si está mal, güey, pues bueno, ni pedo. Estoy mal y se acabó. No tengo por qué más. Pero en esta ocasión yo no voy a reconocer que estoy mal. Ni de pedo. Sea mamón, sea lo que sea. Es una verdad, güey. Así como también me incluyo yo en el tweet de yo también me estoy tragando mi plato de chorizo porque Twitch no le interesa para nada Latinoamérica y ese pedo. O sea, y a mí porque nadie se queja del lado de acá, güey, ¿no? O sea, todos se quejan del lado de allá. Ni pedo, güey. No, es parte de defender, güey. Ya que a todo mundo le molesta todo ahorita, güey. A todo mundo se le hace mamón. No puedes comentar nada, güey. O sea, no puedo estar twitteando videos de perritos y así. Dejan likes, dejan retweets, pero la verdad es que es una es una pinche manera muy pendeja de estar obteniendo retweets y ese pedo, ¿no? Las redes sociales hicieron para opinar y pues doy mi opinión. Si no te gusta mi opinión, pues no me sigas. Tan fácil que es darle darle un follow a esa madre, güey. Muy, muy pinche easy. Yo siempre he dicho no hay pedo. Si no están de acuerdo conmigo no pasa nada, güey. Yo respeto opiniones totalmente, ¿no? Así como pido que se respete la mía. Yo no estoy insultando la opinión de otra persona. Siempre que es más, me gusta. Me gusta que se genere esa plática, que tú me digas el por qué no estás de acuerdo. Mientras sea constructivo, está bien, ¿no? Pero, pues, bueno, nadie dice nada de los de Mixer. Todo el mundo está feliz. Bueno, pues, qué padre que estén felices con la plataforma. Ya no la critico ni me meto con ella, güey, porque, pues, acá luego se enoja mi estimado Tacos al Pastor y a mí me gusta mucho el pitch Tacos al Pastor, carnal. No me vayan a prohibir al rato comer Tacos al Pastor, güey. Pero, bueno, nadie pidió tu opinión, Kappa. Exacto, mi estimado Altair. Nadie la pidió, pero, pues, por eso, si no quieres dar mis opiniones, pues, no me sigues. Y ya está tan fácil, güey, tan sencillo así. Creo que se ha notado que de alguna manera trato de ayudar a mis amigos, ¿no? O sea, olvídense ahorita de que están en Mixer y de que yo estoy en Twitch. Pero desde siempre los trato de jalar, streamear juntos, tratar de hacer cosas, carnal, que si armar, que si las Nugwars, que si no más hardcore, que si el Golfito, que si las madres de Worms, todas esas pendejadas yo las he armado, ¿ok? ¿Y para qué es? Una, obviamente, para entretener, porque es divertido estar chingados entre nosotros y todo eso. Y la otra, carnal, obviamente, es para que crezcan los números. Y me agüita una cosa que me agüita y es que ellos antes de cambiarse me dijeron, ¿tú cómo lo ves? Nos estuvimos platicando un buen tiempo de ese, pero ¿tú cómo ves el cambio? Y les digo, carnal, les digo, es riesgo cambiarse, a huevo vas a perder público, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que yo platique aquí en uno, que platique en Twitch. Si yo platico en Twitch, no sé, 6 mil viewers por ahí. Si platico aquí, siempre, bueno, a ver, me estaba llegando a 4 mil, 4 mil y pelitos, está padre, güey. Pero, pues, no es el mercado, o sea, no es la cantidad que tenía, güey, en Twitch, ¿no? Y antes de cambiarme, eran 7 mil, 8 mil en las pláticas, ¿no? O sea, sí me costó, güey, me sacrifiqué un poco de millones de dólares, güey, por unas personas, güey, Tú ni pedo. Entonces, carnal, ni pedo, ¿qué cobrar? ¿Qué cobrar a la verga? No, y les dijo a estos güeyes que qué opinaba yo de esa situación del cambio, y le digo, pues, se tienen que, se tienen que arriesgar, güey, no pueden estar, o sea, si le están ofreciendo un buen trato, no se pueden arriesgar a perder ese trato, güey, nada más que, pues, para que el público lo siga y todo eso es una putiza, esto es una chinga, tienes que hacer muchas cosas, tienes que innovar, tienes que jalar a la gente, crear cosas, o sea, interactuar muchísimo con las personas para que se vayan contigo a la plataforma, güey, ¿no? ya sean torneos, sorteos, jugar con ellos, no sé, mamadas, mamadas así entre ustedes, por ejemplo, que están en Cuernavaca, o así, poder hacer cosas para jalarlos, y la otra vez, algo que me, que me agüito, o que digo, puta madre, qué pedo, estaba, estaba Tuntum armando su computadora con el Delta, y estaba, bueno, en desmadre, traían ahí su cagadero, y Tuntum mostrando sus piezas, y bien emocionado, y bueno, los vatos armando, y acá, y pues tratando de leer, y así, güey, pero en el canal de Mixer tenían a 100 personas, güey, o menos, y así, no mames, y estos güeyes les ponen metas, ellos tienen metas para poder cobrar, para poder llegar a, a sus contratos, les deben haber puesto, no sé si, si son minutos, vistos, followers, viewers, no sé, pero alguna meta, han de tener, entonces, pues si agüita, lo mejor que te diga, que te diga Mixer, oye güey, vente para acá, güey, te ofrezco mil dólares, cabrón, para que te vengas acá, ah sí, güey, va güey, nada más que me tienes que dar esto, y esto, y esto, ok, no hay problema, si lo quieres, va güey, pero pues échame la mano también, güey, porque pues voy a estar, en el cambio, y la chingada, aquí voy con esto, por ejemplo, lo que, lo que hace Nono, que te pone un banner, te pone el bannercito ahí arriba, si eres streamer destacado, pues te trata, trata de también recuperar ellos su inversión, de decir, a ver cabrón, estamos invirtiendo un dinero en ti, pues necesitamos rescatar parte de esa inversión, que lo mismo debería ser Mixer, tal vez un poquito más fuerte, le perdí en Latinoamérica, entonces pues si me agüita, güey, porque quiero ver que mis amigos triunfen, carnal, quiero ver que mis amigos estén bien, no has escuchado eso, que hay que sentirse orgulloso, tanto de la felicidad propia, como de la felicidad del amigo, porque un triunfo de ellos es un triunfo de, pues mío en este caso, bueno, entonces es por eso, güey, que me cala, por eso saco ese comentario de Ninja, o sea, aunque no esté trabajando en Mixer ni nada, soy una persona que se preocupa por los demás, aunque no parezca, aunque parezca que me valga verga todo el mundo, para algunos y la chingada, soy una persona que se preocupa del estado de los demás, y más de los que son sus amigos, si no los conozco, pues bueno, es como que, pues si te va de la verga, pues tal vez diría, ah, qué mal pedo, pero pues hasta ahí, pero son mis amigos, carnal, yo atravieso las manos por ellos, ¿no? Y ese es el caso ahorita, de no mames, o sea, si yo estuviera ahí, yo estuviera armando un puto pedote, ya estuviera chingoteando a los de Mixer, eh, güey, no mames, ayúdanos, vamos a hacer algo, o sea, tratar de moverse, ¿no? X, o sea, yo estoy feliz en, yo estoy feliz en Twitch, aquí en Ono, la verdad es que me he sentido bastante a gusto, Twitch ahorita, pues no me está gustando mucho la manera en la que, en la que están como que ignorando bastante a Latinoamérica, pero pues en algún momento debe de crecer, cabrón, el pedo, es que todos los años, todos los años digo lo mismo, todos los años digo de, ah, güey, es que el siguiente va a crecer, y el siguiente, no, a huevo, va a crecer, y no, güey, no nos pela, sigues ni pelarlo, está de la verga este pedo, güey, se quedaron sin dinero, pues a lo mejor fue, fue eso, güey, o sea, el presupuesto que ellos tenían para agarrar gente y así, se lo mamaron en ninja, esa es la otra, güey, nunca te hablaron de Facebook para que tú fueras de allá también, Luis, también, de hecho, con Facebook, este, en teoría, tal vez iba a andar en pláticas, pero pues ya no me dijeron nada, nada más que el problema con Facebook es que, eso de que te censuren, o sea, a Facebook dices la palabra puto y no le gusta, es, es censura, porque te estás, eh, agarrando y siendo despectivo hacia, hacia las personas homosexuales, güey, cuando aquí en México, nuestro dialecto tan peculiar, puto y puta se refiere a todo, obviamente también puto se refiere a, a eso, pero pues, qué puto, ah, qué miedoso, no, puta madre, lo utilizamos como un modismo para decir, me lleva la chingada, y me lleva la chingada, lo usamos como un modismo para decir, puta madre, o sea, que te está yendo mal, qué tiene que ver, güey, puta madre, con que te vaya mal, alguien, alguien se ha puesto a pensar esa madre, puta madre, mi mamá es puta, no, no, me está yendo bien mal, güey, así por qué, este, puto el que lo lea, güey, ahora puto, no, o sea, qué pedo puto, o sea, hasta amigos, güey, qué onda putito, cómo estás, o sea, güey, así lo usamos, qué puto asco, o sea, es que puto, ya significa muchas cosas, carnal, es como la palabra pedo, como güey, como todas las palabras que usamos aquí en México, como marica en Colombia, no, no, qué hubo marica, o marico no joda, no, o sea, pues bueno, en Facebook no se puede, ni decir marica, ni hoto, ni gay, ni puto, nada, nada que sea referente hacia, cambios, cambios de, de género, locuaciones, no se puede, y yo no, güey, pues es que con esa censura, digo, la verdad es que así no digo puto, digo puto cuando juego, güey, cuando juego con alguien, sí lo digo, mamá, me es pinche puto, o algo por el estilo, pero generalmente no lo uso, yo utilizo la palabra, el vocablo original de los barcos, verga, claro que sí, güey, pero pues, digo, fue lo que me dijeron, me dicen, mientras no te refieras a las palabras, a los putos, todo está bien, y así de, y yo, güey, es que eso de que te censuren, tienen razón, tienen razón, porque pues para las marcas, no sé si se quiere anunciar contigo, sí, pues no va a querer, ah, pues es que ese güey, dice puto todo el tiempo, y no sé, güey, el chiste es que fue, chinga su mano, no, estaría de X, me da igual, carnalo, como les digo, yo estoy feliz donde estoy, y ya llevamos mucho tiempo en Twitch, como que para, no tomaría una decisión a la ligera, o sea, cuando llegué aquí a no, no, ellos me dijeron, oye güey, exclusivo, te vamos a pagar tanto y la verga, y nada más vas a jalar la mitad de horas que jalas normal, y ya sí, y le digo, no, ni de pedo, le digo, o sea, gano, para que se den una idea, yo aquí streameo 40 horas 41, en Twitch, yo streameo, el mes pasado hice 100, 100 horas, streameo el doble, un poquito más, en Twitch siempre, y gano tres veces menos, en Twitch, que no, entonces ahí se ve la preferencia, o sea, se ve como que no, es que a este güey le gusta jalar aquí, claro güey, me encanta la plataforma, las dos güey, me gusta, entonces pues así está el desmadre, como ven güey, y, 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 Gracias.